Buenas tardes a todas y a todos y gracias por conectaros a la tercera sesión del ciclo de debate sobre renta básica en el cual debatiremos sobre la financiación de la renta básica. Bueno, como ya sabéis, bueno ya me conocéis, la mayoría imagino, soy Mayalen, soy técnica en Economistas en Fronteras, la organización que ha planteado estos debates y bueno, somos una organización sin ánimo de lucro que llevamos más de 20 años trabajando por una economía más justa. Entonces bueno, organizamos estas sesiones junto con el Colegio Vasco de Economistas así que darles las gracias también por la colaboración y nada, como la mayoría ya sabréis pues bueno, es un ciclo de debates de cuatro sesiones en total, ya hemos realizado las primeras dos y esta es la tercera. Entonces bueno, para quienes no hayáis podido asistir a las otras sesiones, pues bueno, que sepáis que en nuestra web tenemos publicadas las grabaciones y los resúmenes para quien no las haya podido ver, pues por si le queréis echar un vistazo, ¿vale? Entonces bueno, comentaros que nada, estamos grabando la sesión, ¿vale? Ahora mismo tendremos primero una introducción de nuestro invitado de hoy, entonces bueno, ahora si queréis podéis mantener las cámaras y los micros cerrados y luego a la hora de debatir cuando ya vayamos a los grupos, pues bueno, ahí ya la podéis abrir para que podamos participar ya de forma más dinámica, ¿vale? Entonces bueno, comentaros un poco el planteamiento del debate, ¿vale? En este caso, creo que ya tenemos ahí a Juan, estupendo. Nada, pues en este caso el debate va a tener un enfoque participativo, ¿vale? Igual que lo tuvo el primero. Entonces la idea es un poco que nuestro invitado hoy, que Juan nos introduzca un poco la temática, ¿no? Las diferentes vías de financiación y propuestas que se han hecho a lo largo de los últimos años y luego nos dividiremos en grupos para debatir sobre algunas cuestiones que plantearemos, ¿vale? Entonces bueno, antes que nada, para introducir un poco la temática de hoy y para presentar a nuestro ponente, le voy a pasar la palabra a Javier Iníguez, que es colaborador de Economistas sin Fronteras y pues también experto en renta básica, ¿vale? Para que nos hagas un poco de introducción antes de darle paso a Juan. Así que bueno, Javier, te paso la palabra. Vale, ahora saldeón, guste, y esto a Chagatik, que te parte a Chagatik, que está, bueno, así cogea, planteando uno de los temas más importantes que tenemos en la renta básica. Es decir, hemos visto los objetivos que pretende, que son más importantes que nunca, como es el erradicar y prevenir la pobreza, disminuir las desigualdades, el dar un soporte básico para poder llevar adelante una vida digna en la que cada cual pueda elaborar su propio proyecto, aumentando su poder de negociación en los muchos frentes que hay para conseguir unas relaciones justas. Y claro, uno de los temas que más veces o con más frecuencia surgen a la hora de las personas que pueden estar más escépticas respecto al tema es, ¿pero cómo se va a financiar todo eso? O sea, ¿cuánto dinero hace falta y de dónde va a venir? Bueno, pues yo creo que es un tema, evidentemente, si la causa merece la pena, habrá que buscar por todos los sitios cómo se puede financiar. Y eso es, yo creo que uno de los retos importantes es avanzar para ir abriendo camino con un cierto pragmatismo, como ha evidenciado últimamente en sus últimas intervenciones PAN París, de que probablemente no se va a poder empezar con un desarrollo de golpe de la renta básica, sino que habrá que ir avanzando desde las posibilidades que permitan las circunstancias y, entre ellas, la posible financiación y diseñar bien la progresión para que se puedan cumplir todos los objetivos que se pretenden. Hoy contamos y le damos muchísimas gracias a Juan Antonio Jimeno por venir a hacer la exposición, la parte más importante de la presentación del problema. Él ha sido fundador y patrono de Economistas sin Fronteras, catedrático de Economía Aplicada y es rector de la Universidad de la UNED, de la Universidad de Distancia. Ha recibido numerosos premios y ha publicado numerosos libros y artículos en las áreas de subespecialización, sobre todo fiscalidad, redistribución y estado de bienestar. Lleva ya varios años trabajando en temas de renta básica, publicando varios estudios y, en concreto, varios de ellos sobre la financiación de la renta básica. Muchas gracias, Juan, por venir y por tenerte con nosotros y que podamos escucharte y podamos seguir luego animosamente el debate sobre el tema de la financiación. Muchas gracias, Juan. Juan, está silenciado, no sé si… Ahora. Ahora, vale. Bueno, vamos a ver. Yo decía que en la anterior normalidad uno justificaba sus retrasos. ¿Te ha llegado el archivo? Justificaba los retrasos. A ver, queda mucha luz ahí, voy a cambiar un poco la orientación. Los retrasos con atascos y esta vez lo tengo que justificar mi retraso por un atasco informático. He encendido el ordenador, en el que tengo cámara y micrófono, el otro no lo tengo. Y, bueno, pues estas cosas de informática, debe estar actualizándose y lleva un cuarto de hora ahí dando vueltas. Y me he conectado con el móvil, le pasaba a Mayal en la presentación que tenía preparada y a ver si hay suerte y la puede compartir con vosotros y la vamos siguiendo. Yo creo que siempre ayuda un poquito, ¿no? Bueno, la idea, un poco, como esto está dentro de un ciclo, pues hay tantas cosas que hablar sobre la renta básica y es difícil separar la financiación de otros aspectos, pero en cualquier caso, pues hoy nos vamos a centrar más en un poco el tema de la viabilidad financiera, ¿no? Como se acaba de decir, pues, y dice mi primera transparencia, no sé si la vamos a poder compartir, parece que sí. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Se ve. Muy bien, perfecto, se ve, muy bien. Pues si pasas a la siguiente transparencia. Muy bien, pues decía un poco eso, ¿no? Porque probablemente compartimos la idea de que es una bonita utopía, que es deseable, que son todo ventajas, que comparado con el sistema de rentas condicionadas, pues sin duda es mucho más sensato, mucho más eficiente, no tiene retrasos, consigue llegar a todo el mundo, como alguna vez digo, el colchón se pone antes de que uno se caiga, ¿no? Después de que uno se caiga, bueno, y por otro lado, pues incluso probablemente el sistema que mejor funcione de rentas mínimas en el Estado español ahora es el de precisamente el de Euskadi, con el de Navarra, y aún así, pues bueno, entonces esfuerzos se van haciendo para... sigue habiendo retrasos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la duda de que es imposible financiar es lo que hace que mucha gente diga, bueno, pues muy bien, es un sueño, pero ¿para qué vamos a soñar con ello, no? Y a ello contribuyen, pues sin duda, muchos estudios, como el informe del BBVA, sigue Mayalin, Mayalin, yo no puedo darle al botón, eso es, perfecto, y que decía que el coste bruto de la renta básica era, pues eso, de un 17% del PIB, ¿no? Entonces, claro, si alguien nos dice que, como en el servicio de estudios, el BBVA, que poner una renta básica va a costar eso, pues efectivamente, yo el primero diría, pues es impensable, es decir, es más que todo el sistema de pensiones, ¿no? Una cosa que no se puede soñar con ella, ¿no? Se enviaron con la convocatoria una serie de artículos, uno de ellos, una respuesta que elaboraron desde la red de renta básica en contra de este estudio y mostrando las falacias que había detrás de esa información, ¿no? Efectivamente, desde la red de renta básica, siguiente transparencia, pues vemos como, básicamente, Dani Raventós, Jordi Arcarón y Luis Torrens, pues han ido estudiando y demostrando que es posible, ¿no? Mayalen, ¿puedes avanzar? Sí, gracias. ¿Qué es posible? El que era encontrar una financiación, ¿no? Ellos, el primer estudio, ya que eran datos de 2010, o sea, lleva más de un lustro que se publicó, primero lo hicieron para Cataluña, luego para la España no foral, y esto es así porque, claro, utilizan los datos que hemos utilizado todos para nuestras estimaciones, que son los datos que tiene el Instituto de Estudios Fiscales, la agencia tributaria, que como la España foral tiene hacienda propia en las diputaciones, pues esos datos no están en esa base de datos, por eso que no está incluida. Pero es obvio que se puede extrapolar. La idea, en el fondo, es que cuando se implante la renta básica habrá que estudiar con los últimos datos todos los temas, pero en cualquier caso se puede hacer, ¿no? Entonces, ellas, ese primer estudio lo hicieron sobre la base de una renta básica anual de 7.968 euros anuales, que era la renta de suficiencia que marcaban los presupuestos de la Generalitat. Un poco su perspectiva es, y la perspectiva ideal de quienes defienden la renta básica es como su objetivo es sacar de la pobreza, pues no debe estar nunca por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Entonces, para financiarlo, es obvio que es una cantidad, digamos, ambiciosa, pues decían que era posible con una reforma del IRPF poniendo un tipo único del 49% y la ahorró, por supuesto, las prestaciones suprimidas que absorbería esta renta básica. Bueno, esto a la gente suena raro, un tipo único del 49%, hombre, pero hay una renta básica de 7.000, es decir, de alguna forma te descuentan del impuesto toda esa cifra, ¿no? Lo cual significa que el impuesto es progresivo porque, claro, para los niveles bajos de renta, pues no pagan porque está exenta esa renta básica y los niveles más altos, pues recibirían esa cantidad, con lo cual no es tanto. Pero en cualquier caso es obvio que eso sonaba demasiado fuerte, demasiado ambicioso y un poco asustaba, ¿no? Si ya la idea de la renta básica cuesta por temas conceptuales que se están debatiendo en otras de las sesiones de este ciclo, pues si encima se dice no, pero para financiarla hay que cambiar el impuesto sobre la renta, poner un tipo único del 49%, pues ya se hace prácticamente inviable. Pasamos a la siguiente. Ellos mismos han hecho hace un par de años una propuesta diferente, ¿no? En esa propuesta diferente, la nueva propuesta pongo de la red de renta básica para simplificar, ¿no? Ya aquí, como veis, ahí en la transparencia se ofrecen hasta 12 escenarios diferentes, es decir, elija usted el que quiera, ¿no? Entonces, la cuantía de la renta básica ya varía, ¿no? Desde 7.800 euros anuales a 9.802, que significa unos 650, 700, 816 euros mensuales, que son tres posibilidades. Luego, en cuanto a la financiación, frente a lo que decíamos del 49% de tipo de IRF, dice, bueno, hay esa posibilidad, mantienen el tipo único, pero también incluye una tarifa de tipos progresivos por tramos, la forma que está actualmente el IRPF, entre el mínimo que sería el 29,46% y un máximo marginal. Estamos hablando de tipos marginales. Todos sabéis cómo se aplica la tarifa del impuesto sobre la renta y se va aplicando por escalones, va subiendo. Entonces, el primer tramo pagaría un 29,46% y solo lo que excediera de una determinada cantidad pagaría el 64%, ¿no? Y eso afectaría, pues, apenas al 5% de los contribuyentes, ¿no? Y también analizan la posibilidad de que no hubiera financiación complementaria, es decir, todo se financiara con el IRPF, o bien que sí hubiera, y para eso proponen, un impuesto sobre la riqueza del 1% aplicado al 5% superior más rico, al 5% con patrimonio más elevado, una especie de impuesto del 1% sobre las grandes fortunas, por así decirlo, ¿no? Bueno, combinan, eso, si veis, 3x2x2 son 12 escenarios diferentes y entonces ya estudian distintas posibilidades. Esto, sin duda, implica una novedad importante en su análisis, hace una propuesta un poco más atractiva e incluye alguna novedad más. Por ejemplo, avanza Mayalen, una de las novedades es que hasta ahora siempre habíamos estudiado la renta básica como una renta individual y, por lo tanto, se calculaba como una cifra para los adultos y un 30%, un 25% decían ellos al principio, para los menores, ¿no? Bueno, pues aquí ya la calculan para el hogar completo, es decir, aplican una escala de la OCDE, muy conocida para quienes trabajan en estos temas, un poco es de la idea de que en los hogares, pues hay unas economías de escala, ¿no? Es decir, no es lo mismo aquello de donde comen 3, comen 4, ¿no? Pues es un poco lo mismo, la misma idea, no es lo mismo un gasto para dos personas que para 6, ¿no? No crece el triple, sino que va creciendo menos. Entonces, esto está calculado en la OCDE y en todos los estudios de escalas de equivalencia se busca cuál es un poco según el tamaño, los porcentajes que más o menos pueden graduar el grado de necesidad por hogar, ¿no? Entonces, se aplica esta tarifa, un 1 para el primer adulto, 0,5 para los restantes con edad superior a los 14 años y 0,3 para los menores de esta edad. Por ejemplo, pues eso, un hogar de dos adultos y dos menores, pues sería 1,5 por los dos adultos más 0,6, 2,1, contaría como 2,1 en esta escala, ¿no? Si uno fuera mayor de 14 años, pues como 2,3. Esto, repito, quien está acostumbrado a estas escalas, pues lo entiende. Pero bueno, la idea yo creo que la entendemos todos, ¿no? Es un poco decir, no es lo mismo el gasto por hogar o no. Volvería un poco sobre ello porque este es un tema polémico. En cualquier caso, una vez calculada la cuantía que corresponde al hogar, luego se dividiría entre las personas que lo integran y la renta volvería, la renta básica volvería a ser individual y a cada uno le tocaría su parte correspondiente, ¿no? Bueno, paso ahora a explicar un poco mi visión, ¿no? Veo, siempre he dicho que la red de renta básica ha hecho una gran labor de difusión, sigue haciendo, de difusión, de concienciación, de dar argumentos, de desmontar demagogias, etcétera, sobre la renta básica. Pero quizás sus propuestas, pues son un poco ambiciosas, asustan, suenan inviables. A veces, pues, sobre todo Dani, pues lo carga de una cierta ideología muy, eso que él llama republicana, pero que a veces, pues asusta, ¿no? Políticamente, si ya cuesta venderlo desde una perspectiva de pura eficiencia, si le añades otros aspectos, creo que se ven de peor, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir a una propuesta un poco más moderada, digamos, o menos ambiciosa, ¿no? ¿Qué es lo esencial? Siguiente paso. Pues lo esencial para mí es que sus estudios han demostrado, y los estudios disponibles, que hay alternativas de financiación, que se pueden estudiar formas de que sea viable poner en marcha una renta básica, y al final, que es una decisión política. Es decir, que realmente, pues tenemos unos fondos públicos y dedicamos a lo que queremos, ¿no? Y, bueno, pues es un poco lo que decíamos antes, en el tema de rentas mínimas, pues la decisión política en Euskadi ha sido de hacer unas rentas mínimas, pues razonablemente generosas, sensatas, extendidas, mientras que en Murcia, pues en Madrid, pues las cuantías son menores, llegan a menos gente, etcétera, ¿no? Son opciones políticas evidentes en cuanto a lo que se quiere aplicar, ¿no? Y sobre todo, siguiente paso, es, Mayalen, el tema que no caigamos en la trampa de la quiebra de lo social, ¿no? A mí me parece injusto el que solamente se hable de la quiebra de las pensiones, la quiebra de la seguridad social, la quiebra de la sanidad pública, ¿cómo que la quiebra de lo social, no? ¿Por qué no se habla de la quiebra de la defensa de asuntos exteriores o del del Ministerio de Economía, ¿no? Tenemos unos fondos que recaudamos con los tributos y entre todos, entre la ciudadanía, a través de nuestros representantes políticos y en los que votamos, decidimos cuáles son las prioridades, ¿no? Entonces, no quiebra una parte de esos presupuestos. De hecho, si examinamos la carga de la deuda pública existente en estos momentos en España, en esta España, una por el saneamiento financiero y otra por la carga de deuda de compra de armas militares, ¿no? De armamento y similar. Entonces, tendríamos que hablar, ¿no? Lo que nos estaba llevando a la quiebra, en su caso, es el saneamiento financiero y es la deuda militar. Ahora, obviamente, en este último año ha crecido mucho la deuda por razón de todos los gastos derivados de la pandemia, ¿no? Pero que en cualquier caso, obviamente, hay dinero para lo que se quiere que haya dinero. ¿Por qué? Porque es una decisión política. Entonces, decidamos cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Bien. El siguiente, Mayalen. Yo intento aquí traer una propuesta que considero viable, modesta, ¿eh? De una renta mínima automática incondicionada, es decir, una renta básica. Son sus dos grandes características. Esto es lo que diferencia, como ya habéis visto en otra sesión, una... Bueno, mira, mi ordenador ya se ha puesto en orden, pero, en fin, seguiremos por aquí. Una renta mínima... ...este ahora, pero lo estamos hablando de una renta básica, que sería una renta mínima también, es la misma idea, exactamente la misma idea, pero de forma automática y no sujeta a condiciones, ¿no? Y, por supuesto, esto, la red de renta básica lo subraya siempre y creo que es imprescindible decirlo, sin tocar las restantes prestaciones del estado de bienestar, ¿no? Sin tocar la sanidad, sin tocar la educación y, en su caso, algunas de las prestaciones contributivas, ¿no? Bien. Siguiente. ¿Quiénes serían los beneficiarios? Pues, en principio, todos los residentes activos, empleados o desempleados, y los inactivos emancipados. Aquí hay un debate que, curiosamente, yo he puesto sobre la mesa, ¿no? He visto reflejada en otros autores, de los que trabajamos estos temas, de la discusión sobre cuándo se empieza a tener derecho a la renta básica, ¿no? Los cálculos se efectúan sobre la idea de la mayoría de edad, alguien es mayor de edad, pero yo creo que eso es un cierto peligro, ¿no? Como dice abajo, los menores, en principio, pues casi todos... El tema que hemos visto de por hogar o por individuo, pero normalmente se calcula siempre, para los menores también hay, entre otras cosas porque en el Estado español la cuantía que se da de ayuda a la infancia es la más baja de toda Europa y tenemos de los índices más altos de pobreza infantil. Por lo tanto, es absolutamente imprescindible algún tipo de ayuda, ¿no? Dejo ahí esta idea también, luego lo citaré, el que quizás inicialmente podemos excluir a los mayores de 65 años. De hecho, el ingreso mínimo vital estatal que se ha puesto en marcha, pues los deja fuera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso implica el debate paralelo del todo el sistema de pensiones, ¿no? Y quizás bastante complicado y complejo es ese debate como para complicarlo con el de la renta básica, ¿no? Entonces quizás, luego, repito, que haré mención, yo creo que sería compatible y hasta deseable hacer en paralelo ese debate, pero políticamente probablemente sea más realista no hacerlo, ¿no? Bien, en cuanto a la gestión, Mayalen, probablemente sería muy sencilla para los contratados, es decir, los que ya cobran un sueldo, un salario, pues simplemente se integra el sistema, por un lado pagos, por otro lado retenciones tributarias y, por lo tanto, es bastante sencillo de arbitrar y calcular. Y para el resto, pues es cuestión de unificar las prestaciones económicas en una renta básica, de todas esas prestaciones de tipo asistencial, contributivo que existan, pues se unifican en un sistema que sea común. Bien, vamos con las cuantías. Evidentemente, para calcular si es financieramente viable, pues hay que discutir la cuantía. Cuanto más alta sea la cuantía, tenemos dos problemas. Uno, el financiero, obviamente, a más cuantía, más difícil de financiar. Y por otro, pues probablemente también más peligro de que esos incentivos perversos que se dicen de la renta básica y que todas las experiencias se están desmontando, están mostrando que son falsas, pero en cualquier caso es evidente que a mayor cuantía, más peligro de que aparezca algún tipo de desincentivo sobre el empleo, defecto de llamada o cosas similares. Bien, la cuantía, a la hora que fijarla, de nuevo es una decisión política, política, pero se pueden tomar como referencias estas cifras. Una, el salario mínimo. En estos momentos son 950 euros al mes. Otra, la línea de pobreza. Decíamos antes que es la que han tomado en la red de renta básica. Esta línea, claro, cambia de año en año. Y en 2019 estaba estimada en 750,75 euros al mes. Entonces, veis que siempre añado un poco, porque creo que es importante lo que significaría para una familia de dos adultos y dos menores, poniéndolo como estándar, por aquello de que es una pista importante de cómo afectaría a buena parte de la ciudadanía, de los hogares. Entonces, para una familia de dos más dos, pues saldría una línea de pobreza de 1576,58. El IPREM, el Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples, está fijado ahora en 574,90. Fijaos que este año ha subido por primera vez después de como 10 años de estar congelado, pues que ha subido mucho. Bueno, es que esto lo tomo porque la propuesta legislativa que hicieron los sindicatos en el Parlamento Español, en el Congreso, fue de un subsidio existencial de propuesta legislativa del 80% del IPREM, que entonces eran 430,27 euros al mes por adulto, para los menores 129,08, y para una familia de dos más dos, esta familia tipo que hemos cogido, pues 1.118,70. Esa es la propuesta que los sindicatos mayoritarios presentaron en el Congreso. Si actualizáramos ese mismo criterio a 2021, pues subirían un poco, como veis, a 451,92 para los adultos, 1.174,99 para ese hogar tipo dos más dos que hemos definido. El ingreso mínimo vital ha fijado una cantidad de 461,53 euros, que para, dado el complejo sistema de cálculo que tiene, pues lleva a que para un hogar de dos más dos sea tan solo de 875,91. Aquí, ¿cuál ha sido el criterio? Pues parece ser que el criterio básico ha sido calcular cuál sería la cuantía que permitiría absorber todas las prestaciones asistenciales actualmente existentes. Lo cual es un criterio muy sensato. Y en ese sentido, pues previsiblemente cualquier propuesta de renta básica futura tiene que partir de esta cifra, de 461,53 y en su caso con las actualizaciones que correspondan. Luego, la duda sería si lo calculamos por individuo y entonces, claro, pues eso, por ejemplo, para un hogar de dos más dos pues no sería la cifra que ahí aparece, sino que sería 461,53 más 461,53 más un 30% para cada uno de los hijos, un 60% de esa cifra. Por lo tanto, nos llevaría ya también del orden de 1.200 euros aproximadamente. Bueno, este es un debate. El cálculo por hogar tiene la ventaja, uno, de que estima más las necesidades que realmente tiene un hogar, y por otro lado, que reduce el coste global de la medida. Tiene en su contra muchos aspectos, el ligarlo demasiado al hogar, qué pasa con uniones de hecho, de amigos, es un hogar, no es un hogar el hecho de que vivan cuatro amigos juntos, cuatro personas, juntas en una determinada vivienda, eso es un hogar, no es un hogar. Se penaliza, sí se reconoce como unión de hecho, como matrimonio, por eso penalizaría la renta básica. Es un debate muy complejo, no es nada fácil, pero bueno, es uno de los muchos debates que hay que ir llevando adelante si queremos poner en marcha una renta básica. Bien, pasemos ahora a la siguiente transparencia en la que empezamos a hablar de los subsidios absorbidos. Es decir, evidentemente, si uno calcula cuánto cuesta una renta básica para todo el mundo, pues resulta carísimo, pero es obvio un trago de agua, es obvio que si se pone en marcha una renta básica debe ser, entre otras cosas, para simplificar toda la maraña de prestaciones no contributivas existentes. El ideal sería que todas ellas fueran absorbidas y es una maraña, es de una complejidad burocrática, hay gente que no sabe a qué tiene derecho, hay gente lista que sabe que puede ir a varias, etcétera, y esto implica unos altos costes de gestión y administración. Entonces, en principio, todas esas prestaciones quedarían absorbidas, lo cual significa, evidentemente, que eso es un coste que hay que restar de poner en marcha una renta básica. Como ya hemos dicho, la cuantía calculada del ingreso mínimo vital está hecha precisamente en la idea de que permite absorber todas porque todas están por debajo de la cifra fijada. Si no lo fuera, no es demasiado problema, pues hay un complemento transitorio para que nadie salga perdiendo y ya está. Algunas más, Mayalen. Por ejemplo, en el mínimo personal y familiar que existe en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. A mí me hace gracia cuando hay gente que dice, bueno, es que una renta básica se daría también a los ricos. Es decir, bueno, si estamos dando ya una renta básica a los ricos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. A todos los declarantes de impuesto sobre la renta de las personas físicas le descontamos un mínimo personal y familiar, ¿no? ¿Qué es? Una renta básica. Es decir, a todos les damos una cuantía en función de la composición de cada hogar, ¿no? Y a nadie le parece mal, le parece normal y sensato. Bueno, pues precisamente esto quedaría absorbido por la renta básica, que es un poco la misma idea, y por supuesto pues podemos acompañarlo de otros beneficios fiscales en el IRPF que tienen difícil sentido, diversas políticas familiares, etcétera, podrían ser absorbidas también. Entonces, dejando claro Mayalen que no estarían afectados servicios sociales complementarios, ¿no? Yo siempre digo la renta básica no soluciona todos los problemas, la renta básica va a paliar la pobreza a posteriori sin entrar en las causas en los orígenes y lo que es una ayuda para personas en especial necesidad. Pero al mismo tiempo pues quedarán fuera situaciones desde temas de vivienda, temas de familias monomarentales con especiales problemas, temas de personas inmigrantes, por ejemplo, que no sean todavía residentes, es decir, que será absolutamente necesario el que existan, coexistan servicios sociales complementarios. Es más, una de las grandes ventajas de una renta básica es que descargaría servicios sociales de unas tareas ingratas que ahora les corresponden, burocráticas, de control de las rentas condicionadas, que les absorben tiempo, que les dedican más a una labor de inspección y de persecución en cierta medida de las personas necesitadas y en cambio dedicarse realmente a la actividad que es su vocación y es su misión que es apoyar a colectivos con especiales necesidades. Mayalen, en cambio el tema de la pensión de jubilación, como he dicho antes, pues quizás sea mejor no mezclarlo ahora, en este primer debate, un poco en la línea de esto de ser modestos, como dice Van París en los primeros pasos, pero para mí sería muy sencillo, es decir, sería una reforma de la jubilación de modo que hubiera una cuantía fija como existe ahora tanto pues de complemento a mínimos de pensiones asistenciales, etcétera, es decir, que ya hay esa idea de garantizar unos mínimos de jubilación que sería la renta básica, ¿no? Y otra parte variable que si es así se regularía en función de lo que cada uno hubiera cotizado con unas cuentas nocionales de cada persona activa, ¿no? Esto sería un sistema sencillo de administrar, más progresivo, garantizaría a todas las personas mayores una renta básica también fija mínima y, por supuesto, pues aquellos que más hubieran cotizado pues siempre tendrían derecho a una pensión en mayor cuantía y al mismo tiempo se pueden hacer los cálculos para que el coste no signifique una gran variación. Pero repito, bastante complejos el debate de la renta básica como para meternos a todo el lío de la reforma del sistema de pensiones como para entrar en ello, ¿no? Y, Mayalen, la siguiente prestación contributiva es el desempleo que aquí es un poco diferente. Aquí, así como en renta en pensiones, pues sí podría decir perfectamente se absorbe porque hay un mínimo igual y otro funcionario cotizado en desempleo es un poco distinto porque, claro, como ya estabas cobrando la renta básica, si pasas al desempleo de repente perderías mucho, ¿no? Entonces ahí el debate también es complejo, también es algo de lo que creo que hay que hablar porque si no a futuro, es decir, a quien ahora estuviera cobrando el desempleo le sería indiferente, le dirían, bueno, una parte es su renta básica y otra parte es el complemento de desempleo, pero a futuro si no se matiza, si no se debate a fondo, podría significar un recorte importante en la prestación. Por lo tanto, de entrada yo dejaría fuera las prestaciones contributivas y centraría como absorbidas las no contributivas y otro tipo de beneficios de políticas de personales y familiares en el IRPF o similares, ¿no? Bueno, pues con todo ello, siguiente Mayalen, surge una alternativa, una propuesta que podría, como yo digo, forzando un poco, que podría ser a coste cero, es decir, no solo es que fuera viable financieramente, sino que no costaría nada, ¿no? Mayalen, en resumen, con lo que hemos visto de las prestaciones absorbidas, más el ahorro administrativo que supone el que puedes descargar enormemente buena parte de la burocracia existente, más las deducciones del IRPF, más el estímulo al consumo, porque evidentemente lo que supone una renta básica es que para los niveles más bajos de renta pues va a suponer un aumento en su poder adquisitivo, personas que no llegan a fin de mes que van a consumir presumiblemente toda esa renta básica y bueno, esa renta básica, entre otras cosas, pues paga un impuesto sobre el valor añadido en aquello que consume y por lo tanto eso pone en marcha además pues todo un estímulo de tipo keynesiano de generación de más demanda que tiene un efecto multiplicador, es decir, que eso cabe prever que incremente la recaudación impositiva por el estímulo al consumo y a la actividad que supone, ¿no? Bueno, pues aproximadamente yo supondría del orden de la suma de todo ello según las estimaciones pueden variar pero para una cuantía como la que estamos hablando pues como mínimo un 45% como máximo algo más del 50% del coste total de una renta básica, ¿no? ¿Cómo se ajusta? Mayalen pues vía un impuesto algo parecido a un impuesto negativo sobre la renta de forma que las primeras decilas cobran el 100% pero luego se va reduciendo de forma progresiva el beneficio que se obtiene, ¿no? Ahí hay en Mayalen un gráfico en lo que vemos pues como la renta básica en principio sería de 100%, 100%, digamos, pero si con la línea de puntos vamos marcando lo que le cobramos de más de impuestos a la gente según las decilas de renta es decir, el 1, 2, 3, 4 pues el 1 es el 10% más pobre de la población y el 10 el 10% más rico de la población, ¿no? Bueno, pues en este en este ejemplo que vemos aquí pues se iría bajando la renta básica que queda neta, ¿no? Que sería la línea continua que las decilas más altas no recibirían nada de renta básica y las intermedias irían reduciendo poco a poco la renta que perciben, ¿no? A mí me parece importante subrayar esto de que la disminución sea progresiva y no de salto, ¿no? Hay un gran fallo en las políticas sociales, en las políticas de gasto. El error de salto porque significa que tú tienes derecho a una renta básica o una renta mínima o tienes derecho a vivienda o tienes derecho a una beca hasta una cantidad, pero como se te ocurra ganar un euro más te quedas fuera y no cobras nada, ¿no? Entonces eso es un error mayúsculo, ¿no? Yo creo que es mejor arbitrar un sistema de este, esto es un ejemplo, nada más, como en el cuadro siguiente que está en la transparencia siguiente, en el que se ve que, bueno, suponemos que las tres primeras decilas lo cobran al 100% y devuelven cero y el subsidio neto que les queda es de 100, ¿no? Van devolviendo, pues la cuarta, el 10% siguiente devuelve un 5% y cobra, por lo tanto, un 95% y el último, la última decilas, reciben un 100, ¿no? Bueno, pues con un esquema tan simple como este, pues el gasto ya se ha reducido al 58% del total, ¿no? O sea que si ya se financiaba el 50% solo quedaría por financiar un 8% del total necesario que es una cifra bastante, bastante, bastante aceptable, ¿no? Seguimos, pues, volviendo, siguiendo la transparencia siguiente, en las que vemos que la corrección se hace ya en retenciones, es decir, no, no es el peligro de decir, bueno, pero ¿quién adelanta todo ese dinero? No, no es problema, los que conocemos el funcionamiento del impuesto sobre la renta sabemos que lo pagamos en las retenciones que nos hacen mes a mes y que luego en la declaración anual al final de año Hacienda devuelve más dinero que cobra, es decir, que nos, por lo tanto, en este caso conseguiríamos perfectamente que recibieran la renta básica quienes realmente lo necesitan y automáticamente, ¿no? Ahora lo hemos vivido con la pandemia, personas que estaban en muy buena situación que de repente se han encontrado en situación de grave necesidad porque han perdido el empleo, porque han cerrado su negocio, porque tal, con este sistema de renta básica automáticamente recuperan la prestación porque dejan de pagar el impuesto al no tener ingresos y en cambio reciben al 100% la renta básica correspondiente, ¿no? Y al revés, si te va mejor, pues ya en las retenciones vas devolviendo de forma progresiva según hemos visto, ¿no? Por supuesto, este es un esquema que lo intento mostrar como una alternativa a coste cero, pero sin duda alguna sería mejor, Mayalen, un ajuste a través de las rentas de capital y no por las de trabajo. ¿Por qué? Porque actualmente el impuesto sobre la renta lo soporta fundamentalmente el trabajo por cuenta ajena. Fijaos que en la renta nacional las rentas de trabajo apenas son inferiores al 50% y sin embargo en el impuesto sobre la red son más del 90%, ¿no? Bastante más. Las rentas de capital financiero tienen un tratamiento privilegiado. Este es otro debate, es el debate de justicia fiscal, es el debate de la reforma fiscal necesaria. Cuando decimos que en España se recauda mucho menos que en la Unión Europea y que hay que recuperarlo, no significa que haya que subir impuestos sino que tengan que pagar impuestos de forma equitativa aquellos que no lo pagan, aquellos que tienen privilegios, por ejemplo, pues eso, capital financiero, rentas financieras, transmisiones financieras o las grandes empresas multinacionales, las gafas, Google, Amazon, etcétera. Este tipo de cosas es donde hay que buscar ingresos complementarios, ¿no? Por eso pues me ha gustado que en la última propuesta de Raventos y compañía se hablara de la posibilidad de complementar parte de la financiación a través, por ejemplo, de un impuesto sobre las grandes fortunas como podría ser pues un impuesto sobre transmisiones financieras. En fin, para terminar, que ya estoy, me parece que me he pasado del plazo que me había marcado Mayalen, pues pasamos a las últimas transparencias. Uno, la pobreza y la desigualdad crecientes exigen actuaciones públicas urgentes. Dos, que evidentemente lo eficaz sería actuar sobre las causas, pero a corto y medio plazo pues hay que buscar soluciones, ¿no? Como decía Keynes cuando le decía no, pero el mercado equilibrará y conseguirá el pleno empleo, dice sí, pero a largo plazo todos muertos, pues hay que buscar qué solución le damos a la gente que hoy, a corto plazo, ese mundo ideal de pleno empleo y similar en que nadie sea pobre, pues ojalá podamos conseguirlo, luchemos por ello, pero mientras hay que arbitrar por tributos y subsidios la justicia, ¿no? Sin duda, el ingreso mínimo vital ha sido un paso importante en esta dirección, en la dirección adecuada, ¿no? Pero sin duda también la renta básica, las ventajas de una renta automática superan ampliamente a las condicionadas, a todos los inconvenientes que conocemos de las rentas condicionadas y que es financieramente viable cuando hemos visto que casi un 50% se financia automáticamente y el resto se puede anular de forma progresiva, es decir, podemos regular el coste que queremos y sigue avanzando Mayalen sin miedo, el coste que queremos para hacer que sea financieramente viable, ¿no? como siempre es una decisión política en que gastamos aquello que queremos gastar en lo que queremos gastar y en lo que es importante y yo creo que es el momento, yo creo que el ingreso mínimo vital ha demostrado A, que una renta mínima es necesaria, B, que una renta condicionada no es la solución y que necesitamos empezar a debatir ya cómo incluir una renta básica y repito, ha intentado mostrar en esta exposición que si queremos podemos hacer que cueste exactamente lo que queramos que cueste, llegará a más o menos gente y con más o menos generosidad. Pues muchas gracias y aquí lo dejo Mayalen. Bueno, muchísimas gracias Juan, a ver un segundo voy a volver a ver que nos vamos todas, bueno, muchas gracias, creo que bueno, para el poco tiempo que te hemos dado nos has explicado un montón de cosas y que realmente ha sido muy esclarecedor escucharte las diferentes propuestas y esta última también tan interesante que podría solucionar varios de los problemas que suelen surgir a raíz de la propuesta de renta básica. Entonces, bueno, comentaros a todas que os pasaremos la presentación de Juan para que la podáis estudiar también más tranquilamente si queréis, el tema de los números y demás y nada, antes de pasar a los grupos sí que comentar algunos, bueno, ha habido algunos apuntes en el chat que bueno, yo creo que pueden ser interesantes comentar, ¿no? Por un lado, que bueno, pueden salir así un poco de debate, no sé si quieres luego Juan hacer algún apunte, ¿no? Por ejemplo, Marisa comentaba si la renta básica es solo una decisión política o de obligado cumplimiento, ¿no? Y hacía alusión al pacto de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? donde dice que cada estado pues se compromete con todos los medios que tiene, Pues a, digamos, a satisfacer todas las necesidades que tengan sus ciudadanas, ¿no? Y que tengan pues plana efectividad de los derechos que se reconocen, ¿no? Como económicos, sociales y culturales, ¿no? Entonces, por un lado, el debate no si va más allá de ser una decisión política y es una obligación, ¿no? Que, bueno, pues es un tema interesante. y luego también un poco al hilo de eso también comentaba comentaba creo que al final también alguna compañera el tema de la inversión, ¿no? Si también no tenemos, si no deberíamos hablar de la renta básica como una inversión más que como un coste, ¿no? una inversión que pues digamos que eso que invierte en satisfacer las necesidades, ¿no? De las ciudadanas y que, bueno, es un comentario muy largo pero bueno, al final no, una inversión en la ciudadanía lo que reportaría pues grandes beneficios pues eso, para sociales y también económicos y para que no dependiéramos tanto del capital extranjero o de las multinacionales, ¿no? Comentaba. No sé si Juan quieres hacer algún Bueno, muy brevemente porque ahora los grupos sin duda van a dar un debate muy vivo, ¿no? Y es muy buena idea es hacer grupos pequeños para que se puedan comentar. Yo creo que evidentemente es un derecho ya obligado el de renta mínima, ¿no? Es decir, y de hecho pues es un poco la idea del ingreso mínimo y tal, está en la Constitución también española dice expresamente que garantizar la dignidad de las personas es uno de sus primeros principios motivadores de toda la Constitución, ¿no? Yo creo que esa es la clave, ¿no? La Constitución reconoce muchos derechos pero solamente se pueden pueden garantizarse a través de unos impuestos que financien esos derechos, ¿no? la garantía, la educación, la sanidad y a la vida digna y sin duda las rentas mínimas son la garantía. ¿Por qué consideramos que la renta básica es necesaria? Pues porque es la única forma que garantiza que la idea de la renta mínima que es la que todos compartimos sea eficaz, que llegue a todo el mundo, que llegue a cuando la necesidad existe, que no requiera burocracia, que no requiera tenga retrasos, que no tenga condiciones, que no metan la trampa en la pobreza de la gente que dice uy, es que si trabajo pues pierdo la renta mínima entonces pues prefiero no trabajar o prefiero pues trabajar por negro o similar, es decir, básica es básicamente baja la redundancia elegir una forma eficiente de aplicar una renta mínima para todo aquel que lo necesite entonces como siempre pues obviamente yo creo que a la mayoría de la población le parece muy necesaria de hecho fijaos que en el ingreso mínimo vital que hubo una cierta oposición en medios y en algunos partidos la paguita tal tantas cosas despectivas y demás luego nadie se atrevió a votar en contra cuando veían que las encuestas decían que más del 90% de la población estaba a favor de una garantía de ingresos mínimos por lo tanto bueno pues sí que ha sido importante ese paso ya se reconoce que eso hay que hacerlo y el siguiente paso es convencernos de que la mejor forma de hacerlo es con un sistema de renta automática y no condicionada Estupendo Juan muchas gracias un último comentario antes de irnos a los grupos que también comentaba Julia el tema de las prestaciones asistenciales hacia el comentario de que las pensiones contributivas no son prestaciones asistenciales sino salarios diferidos y que por lo tanto bueno ya que da margen para debatir pero que no tendrían que ser absorbidas por la renta básica lo que comentaba que curiosamente que Daniel Raventos considera que las prestaciones contributivas también quedarían absorbidas sí bueno ahí lo he dicho que mejor dejarlo por ahora fuera las contributivas y centrarnos en las asistenciales hay algo que discutir porque porque claro el sistema el sistema de pensiones que yo defiendo que sea como es ahora de reparto y no contributivo es decir que se financia con los recursos que todos aportamos pues no hay estrictamente una equivalencia si la hubiera las pensiones serían más bajas y el peligro sería esas que dicen no no hágase por vía privada fondos de pensiones pues el riesgo es mucho mayor porque la longevidad lo que está llevando es que se cotice menos años y en cambio se cobre más años la pensión luego un sistema privado sería ruinoso para cualquier pensionista entonces yo creo que el mecanismo tiene que seguir siendo que garanticemos unas los pensionistas y luego un complemento en función de lo que cada uno ha ido cotizando a lo largo de su vida pero repito coincido mejor vamos a ir por pasos vamos a conseguir una prestación que absorba todas las no contributivas las adecuaciones que llegue hasta los 65 años y después siga ahí aplicándose el sistema de pensiones actual y una vez que tengamos eso consolidado o en paralelo hagamos hagamos un debate en profundidad de cómo tiene que ser el sistema de pensiones en un mundo en el que cada vez pues para bien o para mal vivimos más años vale estupendo muchas gracias Juan vale pues voy a dar paso un segundito a Javier para que brevemente nos explique las preguntas que hemos planteado vale bueno ahora han surgido bastantes debates entonces bueno luego en los grupos sentiros libres de debatir sobre lo que queráis pero bueno aquí os dejamos pues algunas pistas vale sobre qué cosas podríamos debatir para que también pues tengamos tengamos de qué hablar que bueno seguro que sobrará falta de tiempo como siempre pues muchas gracias bueno Juan pues muchísimas gracias por tu exposición yo creo que ha sido muy interesante y muy clara y creo que nos da pie a poder ir debatiendo por grupos para ver cómo cómo lo hemos entendido o si vemos alguna algún algún descubrimiento especial que nos ha gustado más si vemos alguna cosa que puede entrar en alguna pequeña contradicción por donde se podría superar pero en todo caso que tengamos una idea más clara de las lo último que se está avanzando en todas estas propuestas de estudios que las más los que empezaron antes fueron Arcarons Raventos y Torres pero luego pues habéis presentado otras posteriormente vosotros bueno habíamos puesto varias preguntas pero en torno a ellas pues las enfoca cada grupo como las estime oportuno una era cuál es la cuantía óptima de la renta básica en base a que precisamente al pragmatismo este de que decíamos de Van París que decía de que igual no se va a poder empezar desde el principio con la óptima sino que igual hay que empezar con una más realista entonces ver los problemas que puede crear si por ser realista se queda muy corta y no llega a ser realmente capaz de satisfacer las necesidades básicas y si es muy alta el problema que puede haber es que sí satisface eso pero no hay quien lo financie entonces bueno yo creo que has abierto unas vías de entender la financiación que pueden ser muy interesantes que en parte en gran parte ya explicabas en el artículo publicado en la revista 17 número 1 que ya había un avance de varias de estas cosas bueno ahí estaría todo el tema de las prestaciones y subsidios y deducciones y reducciones fiscales etcétera de las que hemos hablado que eso permitiría cuanto más absorbe más fácil es financiar la renta porque es menor la cuantía que exige pero cuanto pero habría hay que ver cuál es lo que conviene y cuál es lo que no sé como has hablado de esto último que has contado recientemente después la renta de una cuantía menor sería suficiente para ser bueno esto ya está dicho si no complicaría en el exceso su financiación ¿qué problemas crearía empezar con una renta básica de pequeña cuantía y bajo coste y su evolución hacia una renta básica óptima y luego el otro tema es en base a algunas veces como se hablaba de que la renta pero complicas la evolución hacia la renta básica total después porque en el intermedio sigue haciendo falta el que haya controles el que haya gestión hay cosas por otra parte gastas más en unas cosas ¿no? bueno pues eso verlo un poco en definitiva pegar el salto que nos interesa todas las limitaciones fuertes que veíamos en las rentas condicionales cuando las estudiamos de ver todos los problemas que tenían de estigmatización todos los problemas que tenían de control de trampa de pobreza etcétera arcarón y este y reventos y demás si quedaba una financiación muy a cargo para que fuera coste cero a cargo a coste cero como dinero adicional a lo que se recauda en el IRPF estaría el tema de si si exigía una gran redistribución para de modo que el 20% que eran los diríamos el 20% más rico serían los financiadores netos y entonces sería bueno una gran operación de redistribución que haría que de alguna manera la renta básica aunque teóricamente la cobrasen era para después pagar más bueno no sería tan tan universal etcétera etcétera pero bueno la redistribución es necesaria porque si no no habría manera de financiarlo bueno también se habla a veces de que otros mises de financiación puede haber por ahí de como puede ser el tema de si algún algún tema de moneda local o de moneda aparte del euro por ejemplo pues una moneda nacional etcétera que pudiera tener un cierto juego siempre que se controlase que nunca generase una tensión inflacionista que sería perjudicada perjudicial pues para determinados colectivos ¿no? y y y el tema también como ha quedado abierto a que pueda haber la entrada de nuevos de nuevos el mix de impuestos utilizados no sólo la la el la el cambio del IRP los cambios introducidos en el modelo en el impuesto de el IRPF sino también pues tocar por ejemplo el de patrimonio o de transmisiones etcétera etcétera bueno esto básicamente sería pero bueno cada grupo luego pues que avance de cara a los puntos que más le han interesado en el de la exposición que has tenido que has tenido tú pues bueno muchas gracias y empezamos entonces a funcionar por los grupos vamos a pasar a recoger un poco las un poco las conclusiones ¿no? las ideas principales que han salido en cada grupo ¿vale? pensad que tenéis pues eso unos cinco minutos por grupo ¿vale? por no extendernos demasiado y empezamos si queréis con el con el grupo uno que es el que el que estábais Jesús, Laura y el resto de compañeras no sé si alguna se anima a extraer un poco estas conclusiones alguna de las que habéis estado en el grupo me la han 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 muy bien muy bien a ver bueno lo que hemos estado así comentando un poco en torno hemos empezado un poco por lo por lo de la cantidad entonces si si empezar por 900 si sería mucho como sería tal y bueno pues salía el tema de que a nivel táctico podría ser interesante el ir a unas peticiones de máximos en ese sentido y entendiendo que siempre va a ser lo que se vaya lo que se vaya a conseguir por otro lado también había reflexiones en torno a que igual no a veces no apetece mucho meterse en estos temas económicos en el sentido de de bueno de ir reivindicando más los derechos y no tanto como llevarlos a cabo financieramente o sea que es un paso posterior y y que a veces pues bueno no tampoco contamos con pues con los conocimientos para para plantear las las soluciones al margen de las soluciones posibles del irpf se planteaban que podría haber otro tipo de soluciones que igual también habría que mencionarlas para dar oportunidad a debates y a posibilidades y no sé seguro me dejo cosas yo no sé qué más qué más cosas hemos comentado yo creo que hemos más o menos estado de acuerdo en que habría que dar el salto a la renta básica y no ir y no ir de una evolución de la RGI hacia la renta básica poco a poco en X años haciendo distintos cambios eso veíamos como que que quizás era iba a ser más complejo más difícil que dar ya el salto y y bueno pues como todos los saltos sociales que se han dado pues sería lógicamente también con ciertos riesgos pero ya como la RGI de alguna forma también que John ha dicho que la opinión y la conciencia de la ciudadanía es de que está bien pues bueno el paso de la de la renta básica pues ya hay una conciencia previa de aceptación otra cosa que bueno pues también tiene otras pegas tiene otros otros problemas sobre todo la financiación pero bueno yo creo que por ahí también hemos hemos estado y admitiendo todos que realmente es un tema complejo Manu decía que además claro aquí que es el que tendría que responder del gasto sino que estarían las tres las tres juntas generales que tienen que responder del ingreso y después de las experiencias últimas de las para el tema fiscal como entre las tres diputaciones hay bastantes pegas para ir avanzando y para ir uniformando impuestos sobre todo el de sociedad recientemente pues que este tema pues iba a tener mucha complejidad y bueno hay que tener en cuenta esa dificultad muy bien lo habéis asumido estupendamente es que ricasco quiero decir si alguno del grupo quiere aportar algo más o algún apunte no iba iba a comentar solo que que otra de las cosas que hemos comentado es un poco que los las rebajas o así que podamos plantear de cara a que fuese financiable que que tengamos cuidado en el sentido de que estén afectando a derechos o sea que si si rebajamos los 900 euros estamos rebajando el tema del umbral de la pobreza luego no vamos a conseguir terminar con ella si si dejamos que ese ese ingreso no sea individual pues no vamos a conseguir que sea un derecho universal e individual o sea que ahí tenemos que tener cuidado donde donde podemos ir rebajando sí porque estábamos de acuerdo también que que la fórmula de de hacer unidad familiar era 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 perjudicial a esos efectos de aplicación de un derecho individual vale 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 de acuerdo muy bien vale pues pasamos al al segundo grupo que estabais bueno irati y el resto de compañeras no sé si alguna quiere tomar la palabra y contarnos un poco lo que habéis lo que habéis hablado en este grupo si si queréis comento aunque voy a ser un poco a tirar un poco para mi tejado te completamos también con ello cuento y si necesito una bronca me la echáis pero bueno a ver se comentó que el importe no debería ser nunca por debajo del umbral de la pobreza lo dije yo pero creo que estábamos todos de acuerdo si no lo estábamos me lo decís luego lo que hablamos de las prestaciones y demás hablábamos de que todo aquello que que robe la dignidad de la persona que tengas que explicar yo uso una expresión un poco basta pero es así hasta que talla de braga usas para que te den una ayuda que todo eso ha de desaparecer ha de ser absorbido por la renta básica no así todo lo que sean unos derechos que te has ganado a base de esfuerzo de trabajo y demás todos habíamos comentado bueno yo sé que hablamos al final de dos puntos uno lo comentó Jesús decía que para que la renta básica funcionase teníamos necesitábamos un mundo nuevo un concepto diferente de 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 ver las cosas de la solidaridad de no salir menos con los impuestos fuera de España para evitar no pagar o sea hay que ser más más solidario y otro comentario que que yo hice fue que todo el mundo por lo que llevo observado en charlas y exposiciones y eso que todo el mundo es partidario de una renta básica mientras no le toque la cartera o sea casi todo el mundo es partidario de la renta básica hasta que le empiezas a hacer números y le dice no con sus ingresos a usted le va a tocar pagar entre comillas pagar pero consideran que es pagar y dice ah no no entonces a mí a mi pensión o a mi a mi sueldo que no le toque entonces pienso que imprescindible podemos hacer todas las cuentas y todos los cuentos del mundo pero como no cambiemos el chip y empecemos a ser más solidarios y menos egoístas e individualistas la renta básica no arranca o sea es imposible ya os dejo que completéis lo que hablamos pues yo me quedo ahí muy bien no sé si quieres ir a ti y completar algo bueno sobre todo ¿no? y un poco que ha habido no discrepancias bueno intercambio de opiniones ¿no? porque sí que estaba claro ¿no? que hablábamos debíamos ¿no? desmontar las estructuras del estado de bienestar pero claramente hablábamos un poco entre todos que lo que había que hacer es replantear el estado de bienestar ¿vale? o sea porque bueno algún compañero comentaba ¿no? que al final que no es una cuestión de una persona jubilada ¿no? que no le llega una persona que no tiene trabajo ¿no? es una cosa de todas ¿no? que esta renta básica al final lo que nos tiene que garantizar ¿no? es un derecho a la vida digna a todas las personas entonces bueno que van mucho por ahí ¿no? por tener como o replantearnos ese estado de bienestar y está como muy ligado ¿no? a lo que decía Jesús que hay que construir un mundo nuevo ¿no? o sea comentar vale entiendo que no sí un momentito había un compañero había un compañero que comentó y me parece que es importante recalcarlo que puede que o sea que tengamos cuidado que la renta básica puede utilizarse como disculpa para acabar precisamente con ese estado de bienestar es un tema filosófico al que hay que darle bastante vuelta vale estupendo Julia por favor gracias por la reflexión también nos la nos la quedamos ahí y pasamos al último al último grupo que está Javier Germán y el resto de compañeros sí al tres bueno en el grupo tres yo voy a tratar de anunciar lo que creo que ha sido el punto más sobre el que al que hemos dado más vueltas aunque luego hay algunos puntos más concretos que igual lo pueden hacer cada uno de los que han estado me han acompañado en el grupo el problema mayor que hemos visto es que de alguna manera arrancar con una cuantía muy baja no sé si no crea muchísimos más problemas que los que resuelve porque mantiene durante más tiempo todos los inconvenientes que puede tener la no incondicionalidad la no individualidad la no universalidad entonces crea muchos problemas y y tiene a las personas las tiene sometidas a las rentas anteriores y a la renta nueva porque la suma de ambas cosas es la que le hace seguir funcionando y luego hemos tratado también de la dificultad que puede tener el miedo que puede haber a un cambio fiscal porque suele haber unas resistencias muy grandes por parte de quien va a salir perjudicado en ese cambio en esa distribución y que ese es un tema que no hemos llegado a plantearlo con claridad hasta que hasta que centil sería donde a partir del cual tendrían que ser perdedores y de que centil para abajo ser ganadores pero en algún punto está ahí el tema y está claro que los que superan cierto nivel tendrían que financiar lo suyo propio y lo de todos los demás pero bueno el resto ya que me complemente un poco cada cual con alguna de las ideas que ha tenido Yo diría incluso por abundar un poco más que ese paso intermedio tendría todos los inconvenientes de las rentas condicionadas y ninguna de las ventajas que propongamos con la renta básica y condicional o sea como resumen diría eso Muy bien Oscar Casco Luis ¿Algún compañero más del grupo 3 que quiera hacer algún otro apunte complementar un poco lo que han comentado Javier y Luis? Bueno se ha mal también de aprovechar los fondos estos que vienen de Europa si sería una ocasión importante porque grandes planes que se han hecho a lo largo de la historia como el plan Marshall pues se hicieron con unos fondos muy especiales esto también requeriría algo similar aprovechar una entrada fuerte de fondos No hemos planteado toda la temática de si empezar en un país o si tenemos que estar trabajando ya el tema europeo aunque podamos tener iniciativas a nivel por ejemplo de Euskadi todo tiene sus ventajas y convenientes pero no hemos llegado a hablar de ello Bueno es un tema que da para mucho la verdad y bueno pues con esta sesión al final lo que queríamos es hacer una aproximación sacar un poco del debate sacar un poco los temas así más polémicos también para que luego nos llevamos esa reflexión a casa y bueno también podamos comentarlo con compañeros con familiares con amigos porque al final la intención con esto un poco pues digamos de llevar el debate de la renta básica a la calle también para ver pues qué opiniones a favor en contra existen y a partir de ahí pues ir mejorándola si Jesús querías comentar algo y bueno yo creo que al final el tema de cómo se financia hay que echar la imaginación estoy de acuerdo que el tema de rentas se podrá tocar pero no mucho precisamente por las resistencias que se van a encontrar en los que más tienen que hay que echar la imaginación y implantar otros impuestos y el primero y más claro es el de las transacciones financieras financieras claro es que que estemos pagando cuando hacemos transmisión de productos un IVA y que cuando se hace transmisión de dinero no se paga nada es que no tiene ningún sentido o sea es un impuesto nuevo que digamos que tiene todo el sentido del mundo y ahí se podría sacar una financiación muy importante ese es el primero y luego hay otros más quizás más pequeños pero no esto del tema del impuesto los ecológicos o etcétera etcétera bueno pues ahí también hay mucho serán menores pero también puede haber una cierta vía entonces yo sería partidario de hacer una pequeña subida en la renta pero basarnos más en impuestos nuevos precisamente para evitar esas posibles reticencias que van a aflorar muy bien pues sí totalmente al final como vemos hay numerosas vías de financiación entre las que ha comentado Juan las que habéis ido comentando aquí también y eso es importante tenerlas en cuenta también para ver la aceptación que va a tener la renta básica muy bien bueno así como conclusiones recogiendo un poco lo que habéis ido comentando sí que creo que estábamos todas de acuerdo en que la renta básica no debería bajar del umbral mínimo el umbral de la pobreza como conclusión así creo que estaríamos la mayoría de acuerdo el tema plantear esas dificultades de partir de una renta básica muy baja y después ir ampliándola los problemas que podría traer al igual que la problemática de partir de la RGI hacia una renta básica en vez de apostar por una renta básica pues eso que mantenga la individualidad la incondicionalidad y la universalidad como bases fundamentales y también me quedo con lo que habéis comentado que también es muy interesante el tema de la importancia de ese cambio de pensamiento con ese cambio de visión más hacia la solidaridad hacia la colectividad porque como comenté sino luego cada una se mira al bolsillo y deja de estar de acuerdo con las medidas cuando a una le afectan y la importancia de entender también nuestra sociedad como un colectivo como algo global también interconectado entre sociedades entre países y bueno pues nosotros también a través de la educación para la transformación social pues tratamos un poco de generar este espíritu crítico y también de fomentar un poco esta cooperación esta solidaridad entonces bueno no me voy a esconder mucho más no sé si Jesús tenías levantada la mano ¿podrías comentar algo más? no es que no lo he bajado ay no perdón que ahí el otro Jesús que está con el otro Jesús buena noche yo hay una cosa que tengo muy clara la renta básica o será europea o no será en España no creo que ninguna comunidad autónoma tenga potencia para hacerlo ella por su cuenta España no puede por su cuenta hacerlo no solamente es el crear impuestos nuevos es simplemente el coger todo este entramado legal que permite que un multimillonario a través de 50 sociedades pague menos que un trabajador y ponerlo al día y si los señores de las multinacionales llámese Amazon llámese Google facturan tanto pues que paguen en su sitio de origen es que hay una cosa que yo tengo muy claro o esto es europeo y es europeo con muchos cambios incluso internos en Europa o que un país solo pueda poner la renta básica es muy complicado gracias Jesús pues bueno nos quedamos con esa aportación añadida también con ese planteamiento para ver también como le damos al día algunos vamos a intentar lo contrario no solo que un país sino que una autonomía lo vaya a intentar o sea que no ahí dejamos ahí dejamos espacio para el debate puede ser que en la próxima que en el próximo que la próxima sesión salga también este tema pero bueno aquí pues eso ya tenemos el ejemplo el ejemplo de la ILP que están que están lanzando ahora desde desde SK que también pues el objetivo es llevar el debate a la calle y tratar de de bueno pues de que la sociedad vasca también pues comprenda lo que hemos comentado antes más allá de de una medida no política que sea un que se vea como un derecho como una necesidad entonces pues bueno no me quiero alargar más simplemente las gracias a todas a todas y todos los que habéis conectado y habéis estado hasta el final comentaros que bueno como siempre grabaremos nuestra grabada la sesión la podréis ver bueno la podéis enviar también a quien consideréis que no haya podido estar aquí hoy y comentaros que la próxima y última sesión del ciclo de debate será el próximo 30 de marzo también martes a las 6 y media y trabajará el tema de bueno trabajaremos la renta básica desde un enfoque de bueno digamos de los efectos que tendrá sobre el empleo y el trabajo que también es una cosa que se ha ido ha ido saliendo de forma transversal en los anteriores debates y que bueno podremos debatir pues junto con dos invitadas que tendremos ¿vale? así que bueno simplemente nada daros las gracias y bueno pues si queréis nos vemos en la próxima gracias a vosotros gracias